Potencia el aprendizaje y evalúa de una forma divertida con Kahoot. Si buscas una nueva forma de introducir temáticas, reforzar el contenido de la clase, repasar conceptos o de mantener a tus estudiantes comprometidos, Kahoot es la solución que estás buscando. Es una plataforma que permite el diseño de actividades y evaluación de manera sincrónica. Es muy intuitivo y fácil de configurar. Cualquiera puede acceder fácilmente a través de un dispositivo con conexión a Internet. La forma más común de usarlo es mediante un quiz, con preguntas tipo test. Cuando creas tu Kahoot, la plataforma te asigna un código PIN. En este juego de preguntas y respuestas se puede incluir texto, gráficos, infografías, imágenes y videos cortos. Una vez iniciado el juego, los estudiantes responden individualmente o por equipos a partir de la selección de un símbolo que representa una posible respuesta. Al final de cada pregunta, Kahoot le asigna un puntaje a los estudiantes que acertaron y a quienes progresan en las respuestas correctas los catapulta a lo más alto del ranking, como si fuera un concurso. En Kahoot también hay espacio para la discusión, el debate y la realimentación. Y por supuesto, se pueden usar los datos del juego para evaluar el rendimiento de los estudiantes. Kahoot potencia el aprendizaje y permite la evaluación de una manera fácil y divertida. En el siguiente video podrás conocer más acerca de este recurso educativo. Conéctate con las TAC. Conéctate con las TAC.